Difícil, un partido difícil. Tiene muy larga si los tres puntos ya. ¿Lo toman como revancha? No, no era una revancha. Es un partido completamente diferente. El otro fue una... era como una final para conseguir un boleto, un torneo importante. Y ahora se tomeó la liga, así que fue muy diferente. Amigo de Ruso, le vas a cambiar la cara.